Hoy estamos con Catalina García, cantante, vocalista de Monsieur Periné, Madame Periné, Dios mío. Y aparte de muchas otras cosas que vamos a hablar en esta pequeña charla, en esta pequeña entrevista. Muchas gracias por aceptar esto. A ti por invitarme, qué honor estar aquí junto a ti. Ay, lo mismo digo, es por dos. Qué honor también estar aquí contigo y poder hablar de bastantes temas. Quiero decirte que eres la primera cantante, cantante mujer que está en mi canal. Porque ya estaba también Jack, ha estado también Jack y hemos hablado un poco como de su carrera. Pero hoy qué chévere tenerte acá y aparte porque estás estrenando álbum. Así es, se llama Bolero Apocalíptico. Y es un disco bien especial que habla sobre el amor en estos tiempos de caos, de violencia, de ansiedad, de turbulencia. Tanta turbulencia que estamos viviendo, el planeta en llamas y difícil pensar en el futuro. Pero al mismo tiempo estamos aquí vivos, vivas, floreciendo, buscando la luz y conectándonos a través del amor, que es como la energía de la vida. A mí me gustaría que empezáramos por ahí, como con el tema del amor. Mira que desde que ustedes iniciaron, ya prácticamente hace más de 10 años, han tocado muchos temas de libertad, de amor. Pero el tema del amor, mucha gente como que tiende a pensar que el amor es solo la parte romántica. Hablamos como tú, qué piensas del amor y cómo lo has hecho transmitir en tus canciones. Sí, yo creo que estamos en un momento en el que esa narrativa única del romance se está quebrando. Porque, por supuesto, una cantidad de familias, relaciones disfuncionales. Y es como, bueno, ¿cómo poder amar mejor? ¿Cómo aprender a amarnos? Pues hay que empezar por una misma, hay que empezar por una misma. Yo creo que es como un camino de aprendizaje para la vida, la vida entera. Porque siempre vamos a tener situaciones muy complejas, duelos, pérdidas, frustraciones. La vida no es de un solo tono y asimismo los seres humanos sentimos, somos absolutamente contradictorios. Pero el amor, hay que entenderlo, es como la energía de la vida. Más allá de una narrativa romántica, estrecha, ¿sí? Del amor. Sí. Hay muchas maneras de sentir amor, el amor también es libertad, también es soltar, también es la soledad, también es la multiplicidad, ¿sabes? Esa fuerza. Hay tantas formas de amar. Qué lindas palabras, el amor es como una fuerza universal que nos une, eso está súper poderoso. Y mira que ahorita también tocaste un tema de amarse a una misma. Claro, es que hay que empezar por allí. O sea, qué fuerte, porque ahorita es el tema un poco recurrido, como hay que el amor propio, pero es mucho más allá de un amor propio. Y hay algo que me parece chévere que tocáramos, que tiene que ver mucho con elegirse a uno primero, y es tus inicios. Sé que estudiaste como antropología, ¿cierto? Estudié. Pero, ¿cambiaste un poco a música o hiciste las dos? No, 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 cero no, yo no estudié música. Oh. Yo estudiaba música en la calle, en el escenario, y he aprendido de lanzarme a hacerlo y de ir encontrando como mi propia voz, mi camino, ¿sabes? Y es ahí donde eso que dices toma mucho sentido. Y es que para mí la música ha sido una fuente inagotable de amor propio. Porque no ha sido fácil para nada. A mí me ha tocado enfrentarme a mis miedos más grandes, ¿sabes? Como a que no me vaya, a que no le vaya a gustar a la gente lo que yo hago, a que yo no sé tal, yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no puedo, no les va a gustar, ¿sabes? Como todos esos pensamientos que son, que se convierten en monstruos gigantescos. De repente nos despertamos y vemos estos monstruos y muchas veces esos monstruos se atravesan en la vida y te dejan en la cama así, sin ganas de levantarte. Y entonces es allí donde hay que tomar decisiones que empiezan es para una, ¿sabes? Justo eso, o sea, por eso como que lo mezclaba, porque tú tomaste como la decisión de yo me voy al arte, me voy a ser artista. Y eso es pelearse con un mundo que te dice el arte no da plata, el arte no está bien. Claro, pero entonces ese es el punto, entender que no hay que pelearse, porque yo no siento que mi necesidad creativa está en conflicto con, pues como con nada dentro del universo creativo. O sea, mejor dicho, mi necesidad creativa la respeto, ¿sabes? Más allá de cuánto me va a dar, qué voy a poder tener, cuáles son las cosas que voy a comprar con esto, cuántos likes me van a poner, ¿sabes? Eso es otro asunto. Eso a veces sí como que me genera un poco de ansiedad escuchar a tantas personas a mi alrededor preocupadas sobre eso. Entonces eso sí me empieza a oscurecer un poquito el corazón y cuando siento que eso está pasando me toca bloquearlo, ¿sabes? Me toca bloquear eso y hacer música por diversión, hacer música para de verdad, uff, descargarme. También escribo canciones desde la oscuridad, porque es importante aprender a estar en ese universo oscuro y doloroso. Y creo que la música termina siendo siempre una terapia para mí. Entonces, cuando siento que está ruidito de afuera, que no tiene nada que ver con el arte, empieza a entorpecerme, me toca reconocerlo y decir, un momentico, el propósito, mi propósito es poder expresar lo que yo siento, ¿sabes? Poder crear desde allí, desde mi sentir, desde que esa es mi verdad a la final. Creo que la gente que tenemos la posibilidad de crear y de conectar a través de eso, para mí la honestidad es esencial. Siento que desde allí es que la gente que escucha y que recibe realmente conecta. Más allá de cuál sea tu película, que ser honesta, que ser real, o sea, que mostrar lo que realmente eres, con todos sus contrastes y contradicciones, pero sí. Siento que también ha sido un proceso llegar hasta ahí, porque no sé si siempre fue tan fácil, porque creo que el mundo te permea tanto. Lo que tú decías, como que uno lo permea y uno tiene que alejarse o como bloquear ese tipo de situaciones. Y de hecho, quisiera hablar un poco sobre el tema de que tú llevas como en esta carrera siendo tan honesta, bueno, como tal el grupo, pero cuáles han sido esos desafíos con los que te has tenido que enfrentar ya como tal en la industria, que la industria es bien como un monstruo que quiere lo comercial. Igual, yo no tengo, digamos, a mí no se me da, a mí no me parece un conflicto que mi música sea comercial, para nada. Por favor, por favor, qué bueno que conecte con millones de personas, lo agradezco, o sea, me parece hermoso que eso pueda suceder, pero mi meta no es esa, mi meta es hacer la música que sale de mi corazón. Total. Entonces, mientras el entorno de la industria reconozca eso y lo respete, en un proceso de hacer una negociación con mi músico o lo que sea, para mí estaba bien. Cuando eso empieza a ser como, no, pero es que por qué no mejoras eso, porque es que deberían, es que tú, por qué no, no, ta, 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 pues no es que lo bloquee, pero lo observo y observo eso que me genera a mí. Ok. Si eso me genera ansiedad, si eso me genera inseguridad, si eso me genera cosas negativas, sé que por ahí no es, ¿sabes? Qué chévere. Y que quizás no vale la pena todo lo que se ofrece alrededor, ¿no? Las cifras, los likes, ¿sabes? Es como un crecimiento o lo que sea, porque al final eso no me va a hacer feliz. Entonces, yo hago lo que a mí me genera felicidad. Qué poderoso, qué poderoso porque siento que aquí muchas personas de las que me ven, esto es un mensaje que yo trato también como de brindarles mucho y es hacer eso que también te hace feliz. Sí. Que te apasiona. Que te apasiona. Muchas veces es que yo creo que se malentiende el asunto de la felicidad porque no es como una idea ingenua de la felicidad, es decir, la felicidad no es un estado permanente, es como la satisfacción de poder estar en paz con eso que, no sé si es en paz, pero a gusto con eso que estás haciendo, desde el dolor, desde muchas emociones que pueden estar entretejidas en eso que vas haciendo. No siempre la felicidad se tiene que ver como un estado completo y permanente de sonrisa y celebración, pero es más como la plenitud, ¿sabes? La plenitud de poder realizar cosas que te apasionan. Qué chévere. Exacto. Me encanta porque eso es lo que también se transmite y se ve y pues eso también ha hecho que muchas personas conecten con tus canciones, con las canciones del grupo. Y algo que me parece muy poderoso con lo que estás diciendo es que, digamos que desde la pandemia hubo como un quiebre en el mundo, lo que también decías, y tiene que ver mucho con la salud mental. Y en otras entrevistas también había escuchado que ustedes habían aprendido mucho como a darle esa importancia a la salud mental. ¿Cómo lo han hecho? ¿Qué ha pasado ahí? Haciendo terapia. ¿Terapia? Haciendo terapia, sí. Yo creo que pertenecemos a una generación en la que hacer terapia ya no es un tabú, no es como que estás loco o estás enfermo, no, eso ya es... La persona que crea que porque estás haciendo terapia estás enferma, tienes problemas o no sé, estás loco, pues creo que, pues no sé, está muy desconectado. No tiene todas esas herramientas todavía como para... Está muy cerrado, muy cerrado. Muy cerrado, sí. Creo que ahora estamos en tiempos donde hay la necesidad de abrir, de abrir, de abrir el corazón, de poder mostrarnos reales, ¿sabes? Con todos los matices, algunos días muy grises, muy turbulentos, otros días más livianos, ¿sabes? Y más coloridos. Y la terapia... Está bien, está un poco sentida. Exacto. Y la terapia es necesaria porque es que... Bacano hablar con los amigos y las amigas, con la familia, pero el terapeuta es una persona neutra que está allí para solamente enfocarse en tu bienestar como ser humano, es decir, en ver qué es eso de tu integridad, de tus valores, de tu universo sensible, de todo lo que te... Tu esencia como ser humano. Exacto, tu esencia puede enfocarse en siempre estar bien. Entonces, a veces, ni la familia, ni los amigos, ni nadie te va a dar como una opinión enfocada en eso específicamente. Claro, porque cada uno también es su propio mundo. Y claro. Y cada uno también está tratando de afrontar lo que le pasa. Me parece súper poderoso porque yo lo escuché en una entrevista y dije, ¡guau! Qué chévere que le den esa importancia a la salud mental y que cuando hay que parar, hay que parar. Porque está primero como tu estado, tu esencia. Y es bueno abordarlo no desde cuando ya estás en la mala, porque ahí las cosas se complican un poco. También está bueno hacer terapia cuando estás bien. De todas maneras, siempre hay algo que revisar, algo que seguir como mirando de frente a ver qué es lo que pasa y así pues uno va conociéndose mejor. Totalmente. Bueno, hay algo que ocurre mucho en mi canal, en mis redes sociales y yo hablo mucho sobre la igualdad de género, sobre los derechos como de las mujeres y yo siento que la industria de la música necesita mucho este power de mujeres y necesita muchas personas que estén como liderando, como que inspiren. ¿Tú cómo has visto esto en la industria? Ya que llevas prácticamente una década y creo que han sido temporalidades diferentes para la mujer. Sí, pues una de las cosas que a mí más me ha motivado a hacer música y a crear y a estar en un escenario es poder contribuir a la construcción de referentes, de visiones de la vida, del amor, de... Sí, pues como del universo de una persona o de seres humanos desde mi ángulo, que soy una mujer, siento que es importante que existan esas narrativas, esas narrativas desde nosotras, ¿sabes? Que podamos contar todo lo que... Que nadie más lo cuente por uno. Exacto. En la música las narrativas han estado desde la masculinidad, se ha narrado el mundo, se ha narrado el amor, se ha narrado el desamor, se ha narrado la libertad mucho desde el ángulo masculino. Sí. Y está bien, pero necesitamos que existan otras narrativas y por esa razón yo siempre me he sentido motivada a hablar no solamente del amor romántico, sino de muchas cosas, ¿sabes? De mi conexión con la naturaleza, del amor que siento por la historia, por este territorio al que pertenezco, de esas otras mujeres que también me inspiran y que me han permitido llegar en este lugar en el que estoy a poder expresarme, crear música, ¿sabes? De mis musas, a mi mamá, por supuesto, que es mi inspiración día a día. Entonces sí que creo que ha cambiado, ha ido cambiando. Siento que ahora es un tema que hablamos de una forma mucho más abierta. Siento que son muchas las mujeres en Latinoamérica que siguen luchando día a día para que, esto suena horrible porque ya no deberíamos estar en esta discusión, pero sí que es todavía válida y es su voz sea conocida y respetada, ¿sabes? ¿Hasta cuándo? Nos preguntamos todo el tiempo hasta cuándo, ¿no? Pero mientras que esta discusión sea válida, pues hay que seguirla dando, hay que seguirla dando y cuestionando cuáles son esos lugares comunes en donde no nos sentimos justamente agarradas, ¿sabes? Como no asumir que ser mujer es esto o es lo otro, ¿sabes? Que sean nuestras voces las que resalten, más allá de cómo nos vemos o qué es lo que tenemos o si nos pusimos o nos quitamos, ¿sabes? Tal cual. Como que siento que el peso de ser mujer en esta industria es muy denso, es violento, es... No sé, es duro, es duro, es duro. Y es enfrentarse a todo esto, pero también vuelve a lo que decías de enfrentarse a esas inseguridades porque también puede que la misma comunidad o la misma industria, como que te vuelva a tocar la herida de la inseguridad. Claro, claro. Y entonces hay que también, bueno, bonito trabajar en esto de cómo nos conectamos, desde dónde, cómo es que entre nosotras nos escuchamos o nos juzgamos y ver qué cosas ahí se pueden romper y transformar, cómo es que construimos en colectividad, la colectiva. Que la otra no es una competencia. También, exacto. Es que también nos hemos educado en un sistema que todo es competir, 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 competir. Entonces, más bien, cómo crear en colectivo, ¿no? Desde lo integral, integrar, ¿no? Qué lindo. Qué puedo integrar de todo lo que me estás dando y cómo te puedo entregar, para qué sirvo en tu proceso. Entonces, hay mucho por aprender. Siento que ahora se están dando estas conversaciones, falta mucho camino por recorrer, pero me inspira, me inspira a ser parte de este momento, de este movimiento. Seguiré poniendo mi voz al servicio de que esto crezca. Me encanta. Y una última pregunta para cerrar y ya como más, que tiene que ver con lo mismo y es cómo la música ha logrado esa emancipación tuya como mujer, cómo ha logrado todo el arte llevarte a sentirte como te sientes hoy en día, tan conectada con el amor, tan abierta. Porque ha sido una fuente de autoconocimiento. O sea, el hecho de empezar a pararme en un escenario y abrir mi corazón y a través de esas sensaciones y mi cuerpo y mi energía, empezar a plasmar esto que yo soy, poder narrarlo a través de lo que escribo, de la visión que quiero mostrarle de mi vida a la gente que le interesa escuchar lo que yo hago, poder narrar la historia de lo que yo soy, ¿sabes? De mi familia, de mi origen, llevarlo por el mundo, cuidarlo. Yo, no sé, la música me ha permitido ese camino hacia mí. Entonces, es un camino que por supuesto ha estado acompañado por muchas personas que complementan mi música, que también me cuestionan y me permiten observarme desde esos ángulos que hay que trabajar y que he decidido que quiero cambiar y transformar. Porque para nada estoy resuelta, ni para nada soy perfecta, antes todo lo contrario. En la música he podido ser todo lo imperfecta que soy, ¿sabes? Y creo que eso sea lo que quiero invitar a la gente, como a que pueda vivir siendo imperfecto, contradictorio, pero siempre con las ganas de seguir para adelante y de abrazarse, ¿sabes? Es como de sentirse feliz, de estar vivo, como a la final es una oportunidad para transformar y para crear a partir de allí, hacer, no sé, dejar cosas positivas alrededor. Me encanta todo eso que dices porque de verdad eso también es lo que se transmite y muchas veces cuando uno está como en esos momentos de querer estar solo o estar con uno mismo, puede escuchar también estas canciones y seguir conectándose. Eso me parece, me parece muy lindo. De verdad, para mí es como un honor haberte tenido aquí en mi canal. Muchas gracias. Porque yo, de verdad, desde el Zoom Romanticona y firme, me encanta. Muchísimas gracias. Un gusto conocerte. Un placer. Y bueno, pues sigan también todo este nuevo repertorio y este nuevo álbum, por favor. Y por favor, escuchen todo lo que haga la mona. Claro que sí, me pueden seguir también en Spotify. De hecho, mira que yo hice un, ¿cómo se llama? Una lista de reproducción para mujeres, para que yo les dije, esto es una canción, pero no de Tusa, sino de Emancipación, ¿sabes? Como contacto cero, como vamos a salir para adelante. Y hay mucha música que tenemos siempre en él. Entonces, amo. Que les vaya muy bien y tengan lindos días. Bye. Chao. Agárrate la falda. ¡Sí! Agárrate la falda. ¡Oh! Agárrate la falda.